no vamos a hacer no vamos a hacer ¿qué? 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 ¡mano cambia, weón! uno lo paje al otro, el otro al otro la gente toca a gota de leche, por los ojos son ¡pam! 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 okay, a ver... a ver... vamos a ver aca a King Pepa ¡saca que me opía, hermano! ¡qué! ¿qué? ¡qué? ¡pam! ¡pam! de que los de chiquetes estaban hablando grueso de mi hermana. ¿Quién es? Dale, no hablen ahora, ahora hablen. Ni cagando, están hablando grueso, ni cagando. Bueno, nunca me he puesto a averiguar de alguien de... Uy, ni cagando. Si es Mandy. Aunque diga su hermana. Se parece, ¿no? Aló? No saben que voy a ir a Colombia. Dile, por favor. Uy, se parece, huevón. Nos vamos por Cartagena. ¿Y a ver? ¿Qué? No. No, Gordo, ¿qué estás haciendo? Checa esa vocecita, su amigo. Mamá, le daño. Señorita, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto le ha apagado este señor para que usted sea su amiga? Dígame la verdad, dígame la verdad. Dígame la verdad, por favor. Sí. Ese es Punco, ese es un baje de pepa. Otra vez lo cagaron a ronchas. Otra vez lo cagaron a ronchas, ¿no? Repítele, que no te has escuchado, pe marica. No se escuchó. No, repite, que no te has escuchado, pe marica. ¿Y eso fue? ¿Cómo? Que no se te ha escuchado. ¿Cuánto le ha apagado? Pero quiero ver la mecha, pe mano. ¿Dónde está lo de Mandy? ¿Dónde está el huevón que siempre pone sus minutos? A ver. Quinteka se ríe como se echa. A ver. ¿Qué? ¿Le escuché? Avísale a Kevin, avísale a Kevin, huevón. Seguinte, ¿dónde está? A ver, ese Mandy se presta para la huevada. Este debe ser. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. O sea, todos... Todos están con flaca, aunque fue... A ver. No. Junco, Mariano... 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 El Gordon... ¿Dónde está? Ahí llegó otro hermano. Uy, lo invocaron a hacer... Ya, yo quiero saber qué mierda es esta que me está llegando esta información... de que los ischkeris están hablando grueso de mi hermana. ¿Quién es? Ya, le hable ahora, ahora hable con esa gente. Esa gente, man. Esa gente ya está hablando grueso. A ver... A ver, a ver... Suave, 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 suave. Suave, suave. Suave, suave. Sube la foto, ¿y por qué? ¿Por qué están hablando grueso? Bueno, mi cabeza ya... Va a querer su cuñal gordo, pe. Ya, ya, muestra a mi hermana, a ver. A ver, muestra. A ver, muestra mi. Ah, que hable, que hable, está abajo. en los huevos con tu madre manda la foto manda la foto no gordo porque lo trajiste ya fuiste me tienen a cada rato pero se come voy entendiendo a ver para que no creo que esta flaca si existe pensé que la habían sacado de internet y creo que es la franquita con la que están hablando ahorita porque ella también dice a cada rato que oye hermana pero se come pon la foto no es mi hermana no es mi hermana no es mi hermana la gente viene a destrabar de la nada no oye si se parecía que van a decir o sea mira todo el rato mira si se parece a Mandy o sea si huevón no si si huevón si allá Mandy pensó que estaban hablando mal de su hermana y por eso vino 5 asado arrebatado o gente ya no sean pendejos no sean pendejos como que fue este video miren 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 este video miren este video viejo miren este video la gente la gente que ataca se mata paja brother estamos haciendo cuarentena ahora si se hace la cuarentena para el medio y la gente que quiere salir están que están que hacen mano cambiada huevón uno lo paja al otro y el otro el otro la gente que gota leche por los ojos son que carajo que carajo que carajo agarra agarra que es eso miren mira esta mierda parece real o sea fue real esa partecita fue en joda pero no se ve aunque chucha la gente esto que es esto esto es real que es esto huevón como es en real esto huevón la musiquita de dragon ball todavía huevón no jamás que es esto huevón que es esto la gente hace huevón a ver había un video que me dijeron que decían de que yo como que usaba el mismo juego de Abed una vaina así que supongo que es esto muestran porque van y Abed usan el mismo modo de juego de sker a ver vamos a ver tenemos que ir de frente al grano ven mata el silencio la vez what happy you do oh my fucking god you so fucking bad o so fucking como que fue con ese inglés a tu lado izquierda explica esa nota comanche como dios que cosa que cosa un mini smash de la izquierda ni cagando mano que fue mira 3 2 1 que rico que rica entrada del store que rica entrada del store mira puta jalo a 3 tiene refresh jala a 4 que gozo que gozo que gozo tiene mucha pinga tiene mucha pinga si tiene mucha pinga ese es bang ¿no? bang o a ver está jugando ese punko ¿no? Juan CTC encima está jugando con su teclado de lead wall ese punko me saca de este 2 a 1 Juan CTC está jugando está jugando hueco ese quintica que fue ¿por qué fue un ese ah ya ya me recordé es que yo antes cuando jugaba muy concentrado o sea cuando la cámara está de frente yo cuando jugaba muy concentrado me ponía en una posición así como que o sea normalmente las personas juegan así ¿no? y yo jugaba medio con la cabeza así así pero eso era cuando estaba muy concentrado ¿me entiendes? y por eso Quintec está jugando chueco chueco dale caso ahí está más chueco que nunca chueco chueco era su posición su modo zona era así su modo zona era chueco chueco así como el perro que manda chueco la miseria en la oxidación este de ahora pues pero bueno estos son los mismos tiempos gente chueco